Así que lo siento, puede que dejen de creer en mí, puede que no, pero esta es mi verdad. Hola, ¿cómo están? Soy Vicky y hoy te voy a contar esas reglas de Dave Ramsey con las que no estoy de acuerdo. En el video pasado te expliqué quién era Dave Ramsey, qué era lo que hacía. En este video solamente te voy a decir que es el creador de este libro, que acá te dejo el resumen de su libro y que es un gurú de las finanzas personales. También en el video pasado les expliqué esas reglas con las que estoy de acuerdo y que seguí fielmente y completamente, pero en esta les voy a explicar unas con las que no estoy del todo de acuerdo o que definitivamente no estoy de acuerdo. Regla de Dave Ramsey que no me gusta, número uno, tu historial crediticio, tu puntaje crediticio es sinónimo de me gusta la deuda. La verdad es que en este punto no estoy absolutamente nada de acuerdo con él. Él dice que tener un excelente puntaje de crediticio es sinónimo que compraste excesivamente con crédito, es decir, que te gusta la deuda. Y eso no es tanto así, o sea, relájate. Para mí, tener un puntaje de crediticio bueno es extremadamente beneficioso, sobre todo si eres una persona con pocos ingresos. Ese puntaje crediticio o esa calificación crediticia es la que te va a ayudar a conseguir préstamos a futuro. Y no te estoy diciendo solamente préstamos para cosas que un televisor, que un carro y eso, sino también si te quieres apalancar para montar un negocio. También tener un buen puntaje de crediticio te da muchos beneficios al momento de negociar intereses. Si todavía tienes una deuda o si no, que te hagan préstamos con intereses más bajos. Todo eso te ayuda a tener un buen puntaje crediticio. No necesariamente que te guste la deuda. De hecho, si tú tienes alguna deuda y la estás pagando a tiempo, eso está ayudándote a cultivar un buen puntaje crediticio. Si definitivamente no tienes o utilizas la tarjeta de crédito sabiamente, puedes tener un buen puntaje crediticio. El problema es cuando nos endeudamos de más y no podemos pagar todo eso que estamos comprando con la tarjeta de crédito y nuestro puntaje baja. Regla de Dave Ramsey con la que no estoy de acuerdo número 2. Si estás pagando deudas, no debes darte ningún gusto hasta que termines con ella. Realmente, yo lo siento Dave Ramsey, yo sé que eres un gurú de las finanzas, te comprendo, te entiendo, pero esto no es realmente sostenible. No es sostenible bajo ningún aspecto. Si tú no tienes un presupuesto para divertirte, así sea pequeño, diversión incluye comida afuera, una ida a cine, comprarte algo que te gusta, va a ser una tortura estar en este proceso de pago de deudas, en este proceso de crear una libertad financiera. Una de las razones, creo que una de las razones principales donde mucha gente se sale del camino y definitivamente dicen, no Dave, no voy contigo, es precisamente esta regla, porque él es demasiado estricto al momento de decir las cosas. O sea, es de todo o nada. Lo que menos quieres en un proceso de pago de deudas es dejarlo, porque a la final vas a tener un beneficio muy grande, pero el proceso se va a hacer tortuoso. Si tú no quieres agotarte en un proceso de pago de deudas o en un proceso de libertad financiera, tienes que sacar dinero para divertirte. Eso sí, sin excesos, por favor. No es que la mitad de tu sueldo se te va a ir en diversión porque me lo merezco, porque yo quiero, porque no sé qué. No, hay que ser conscientes de esto. Pero buscar la manera estratégica de que puedas hacer algo sin necesidad que te salgas del camino de pago de deudas. Entiendo por qué él dice que hay que erradicar las tarjetas de crédito por completo. De hecho, yo lo hice. Sí, las cancelé todas. Me quedé sin ninguna. Mi esposo sí tenía, pero las mías yo las cancelé porque yo no quería volver a de deuda y no sé qué. Pero mis tarjetas tenían beneficios que no tengo con otro tipo medio de pago. Y al momento de cancelarlas, las perdí. ¿Qué pasaba? Yo no creía en mi propia fuerza de voluntad y en mi propio manejo. Porque él dice que si tenemos la oportunidad de endeudarnos y decir Ay, sí, solamente voy a comprar esto con tarjeta de crédito porque puedo pagar la mensualidad, pero ya después no pago más. Eso no va a pasar y vamos a hacerlo. Y sí, hay muchas personas así, pero no son todas. Y ahora, viene la regla con la que no estoy del todo de acuerdo de Dave Ramsey. Número 4 Utiliza solo el sistema de sobres de efectivo. Sé que muchas se van a sorprender con esto que voy a decir. Y es una de las reglas con la que estoy de acuerdo, pero no del todo. Cuando él habla del sistema de sobres de efectivo, es utilizar absolutamente todo en efectivo. Cuando les hablo de todo, es absolutamente todo. Todos los que son los pagos de los servicios, el arriendo, todo lo de la hipoteca. Pagar absolutamente todo en efectivo. Y esto es un tema que para muchos funciona, pero para otros no. Tengo que ser honesta, completamente honesta. El sistema de sobres no es algo fácil de aplicar, no es algo fácil de entender y definitivamente no es para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con que es un sistema muy bueno, un sistema que me ha ayudado muchísimo, pero tienes que ser consciente si ese sistema es para ti. Y aún así, yo siendo consciente de que el sistema de sobres es una de las cosas más espectaculares que he conocido en el mundo de las finanzas personales, también sé que no todo lo pago en efectivo. Y muchas personas piensan que sí. Muchas personas que me siguen en TikTok, que me siguen en Instagram, realmente creen que yo paso con mi cosa de efectivo por aquí abajo y que pago absolutamente todo en efectivo. Y no es así. La mayoría de cosas que tenemos presupuestadas las pagamos online. Y solamente ciertos ítems, ciertas categorías son las que yo utilizo en efectivo. Porque son las que más se me complica controlar. Entonces, tener y amarrarte y decir que solo el sistema de sobres es lo único que te va a funcionar para mejorar tus finanzas, no es cierto. Así que lo siento, puede que dejen de creer en mí, puede que no, pero esta es mi verdad. Aún así, sigo diciendo que el sistema de sobres efectivo es de las mejores cosas que le han pasado a mis finanzas personales. También quiero que tengan en cuenta, si ustedes están en este momento en su viaje hacia la paz financiera, que no utilicen el sistema de sobres efectivo, no lo hace menos válido. Que paguen cosas con tarjeta, no lo hace menos válido. Que paguen cosas de forma online, no lo hace menos válido. Por eso es la razón por la cual no estoy de acuerdo con este ítem, porque la afirma que es la única manera. Y realmente no lo es. Aún así, si estás dispuesta junto conmigo, si quieres aprender más sobre el sistema de sobres como yo lo uso, hay un módulo que se trata de esto en mi curso, Paz Financiera en Construcción. El link te lo dejo en el comentario fijado y en la cajita de descripción. Este video y el anterior no fue para que se formara alguna crítica si Dave Ramsey es un buen gurú o mal gurú de las finanzas personales. Porque como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas con las que no está de acuerdo. Ha sido una persona con muchísima influencia en este mundo y es por una razón. Sus enseñanzas funcionan. Y una de las cosas que siempre voy a estar de acuerdo con él es que la responsabilidad de las finanzas personales de cada uno depende de cada uno. No depende de nadie más. Y por eso él da todas estas enseñanzas y por eso se ha convertido en lo que se ha convertido. ¿Habías escuchado alguna de estas reglas con las que yo no estoy tan de acuerdo? ¿Tú sí estás de acuerdo? ¿O te sorprendió que te dijera el sistema de sobres? Si es así, déjame en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Tu puntaje crediticio es sinónimo de me gusta la regla. La regla. Me gusta la regla. Está lloviendo, está pasando un bus, un camión y una moto. ¡Suscríbete al canal!